hola amigos sean bienvenidos nuevamente a un vídeo más muchas gracias a todos con el apoyo detrás de cámara pues está la cuenta de confiante ay Dios mío que pasó tacha al 100 bueno y están todos ya los los pintores ya listos puestos dispuestos ya mira pues la casa la vamos a entregar nosotros de blanco este porque eso es gris el repello obviamente esto a dos manos de dos a tres manos dependiendo hasta que parezca entonces la casa la vamos a entregar de blanco porque creo que es un color de calidad o es un color bien lindo por el calor ya después pues si la kelly más después lo quiere pintar otro color pues también se puede ya es decisión de ella aquí está pintando con pintura de exterior o sea pintura de aceite si pues porque cuando le cae agua pues no se lava en cambio la de agua y dio tres lluvias y ya no se ve casi nada hay pintura especial para afuera de agua también también la única diferencia es de que cuesta más caro que la gente quiere utilizar es la Sherwin-William aquí se llama Sherwin cuidado cuidado Robinson me llega Robinson por acá el hecho de que aquel esté ahí no significa que le va a manchar por eso ponemos el tape para no manchar más lo que es cada otro bote no hay para tener yo muy poquito ahí había un bote de agua el ponga de ahí es el que está usando roja ahí está ahí está ahí le puede dar el trabajo a verde porque si toma la onda no está sucia es que a mí no me voy a estar solo viendo wey no va a perder somos bastante para pintar una casa es cierto lo que pasa es que no hay supuestamente ese trabajo le iba a ser tacha pero como aquí estamos nosotros va entre todos estamos teniendo todo lo necesario es cierto un pedazo cada uno es cierto y pues no hay otra no hay otro de ese muchacho no hay dos venía hombre yo traje varios yo traje varios yo traje varios es que es diferente es cierto una cosa es que digan que no hay otra cosa es que ir a ver si hay no quieren bajar no quieren pintar ya traje uno aquí me da marco ya me llega marco por su cava ahí ya no hay ya no hay solo solo de esas hay ¿hay otro? si había otro marco el otro puede empezar a pintar abajo o sea allá ve todo eso lo de allá ve marco ya no se va a poner nada solo ahí viene lona también pongan la lona es que la lámina es porque es más fácil yo voy a pintar allá abajo con la lona con la lona cierto cierto si va a hacer toda la Kaylee si algún día queda otro colón o vos ya hace decisión de ella o sea lo puede hacer si ella quiere pero no hace que suelo mucho la pintura es cara te da cuenta que esto es 300 o 600 y el resto de la caneca porque no es cualquier pintura también de este lado hay pintura de la más barata 180 que te sale expuesta la cueta de esta pero la caneca no la caneca pero se lava con el agua no aguanta se lava y esa que marca pintura es? esta es corona esa aguanta es la normal es la corona es la más cal la busta más barata no se puede hacer me pase para arriba pero me desconcentré porque mencionaron Bush ya doña Betty estoy enamorada la de la de la de la pintura no se puede hacer pasame esta marquito ya pasame va a empezar hasta allá si trae esa si se dan cuenta como no esta el tío no se pone ese coche no puede hacer digo yo no se va no se ha parecido no se ha parecido hay quien le pase info no puede trae la tapadera como le llaman? se muevan la tapadera se muevan la tapadera si? si esta pintada esta pintada esta pintada esta pintada esta pintada bueno pues así esta aquí cuantas pasadas le vas a pegar de pintada lo más que se lleva son dos porque porque ya ya se secó digamos como se llame todavía queda como un toque oscuro por el por el repello lo que tiene es que las pasadas de mano dependiendo la cantidad de pintura digo la cantidad de thinner que le pones ajá porque mira pues primero es el fondo es la capa nada más es cierto según mi experiencia ajá se echa para ir sellando de una vez porque la pintura si vos la echas es la pura si la pura pintura se te va más pintura porque si queramos no la vuelve a chupar la pared mira ahí es suave 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 como el amor de mamá no llega no llega por este lado pues ya está marco si no hay no hay no hay ese bote no lo puedo llevar no 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 hay un trache un trache para allá ah un trache o sea hay un guardal ay que difícil 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 pero bueno vamos a darle un una vista de acá un enfoque de acá bueno allá no está pintado todavía yo voy a subir y aquí sí ya se ve la diferencia se ve la diferencia y pues por este lado está marco también pintando allá me llega me llega a mí me estaban diciendo que van a uno de nosotros ajá que si no era buena idea que la Kelly estuviera aquí pintando con nosotros ajá pero es mala idea ella está embarazada ella está gozada tiene plomo me imagino va tiene los plomos que dicen que toda la pintura no sé si esta trae plomo no pero respirarlo así en vivo y en directo para ella es malísimo por eso por eso adentro se le está metiendo una pintura sin plomo por eso es de que es diferente porque adentro van a estar ellos y se supone que cuando pintan bueno al menos pienso yo que se supone que cuando pintan tienen que dejar días unos que están viviendo ahí o darle tiempo que seque bien para que el aire circule bien porque aunque no lo creamos el plomo es mental y ahora es el cancerígeno ah se que da cancer si güey o algún problema pero es peligroso infiato yo te lo digo porque mas o menos tengo la idea de que cuando pintamos nos decían que la pintura tiene que secar bien porque para uno no se va a vivir en esa casa porque el plomo o algo así no sé que cosa es dañino mira ya pintan cuidado este como se llama el burro porque no voy a pintar la piedra no ya abajo con una brocha burro ahí queda ahí queda o sabes que pueden hacer los costumes? quitarle de la orilla el piedrín y para que el que esta va a bajar más ya con el piedrín nos regresamos a su lugar ya con la encisa ya con la encisa no mojes no no este la pintura no está ahí ahí arriba se va a pintar mira donde ya no traes gasolina ahí no 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 el trabajo acá por ejemplo uno están pintando otro están preparando la pintura uno está limpiando el albañil no sé qué está haciendo ahorita poner el alambre como se llama el alambre el alambre de púas que es anti-margin y pues ahorita va a hacer lo que es sacar el piedrín para que quede todo excelente y pues así ya se ve diferente ya este este sistema ya sé que ustedes se mueren por pintar donde bregaba solo vos sabés y así es como quedan los campos vamos a darle un enfoque el que no viene a servir no sirve para vivir no sirve para vivir acá y acá también el burro como está en la cámara pues el que no vino para servir no vino para vivir no el que no vino para vivir no y problema y problema pero yo yo la verdad estoy diciendo no problema ya no esto es una problema a porque porque se activa la cámara la tacha o que? y dice que uno es el problemático es que me estas diciendo burro y no asi te dicen mi apodo es el apellido de el si es como que me digas tacha para que me voy a sentir mal yo pues ni te hago y la llave indio y esta se los conecto mas rapido con las manos preguntele a su vez si no hay ocagoma pero bueno ya lo terminó casi ya lo voy al igual porque empezó eso pues Marcos porque empezó que andaban alegando con tacha? no por nada pero que dijiste vos? no solo doña Betty iba a ir a traer el bote y le dijeron ni el lo estamos ocupando y todavía no estaban agarrando pintura y dice tacha están haciendo el otro y pensó que iba a ir agarrar el bote y se lo manchar y luego tira su indirecto al que no vino para decirlo otra vez no porque empezas vos a hablar y yo con verde hablé tambien cual es la frase Marcos? a ver que frase tiene el? es que lo que pasa es que es verde osea dice no se pero no se que palabra me dijo entonces vine yo si no vine para servir no sirvo para vivir y nada mas mira como va a hacer Marcos yo con sueño y aqui andamos asi porque no hay para pagar por eso es que estoy sirviendo pero vos estas haciendo algo para pasar cosas no por ti y quien no esta haciendo nada? no yo le di esa frase porque para que vea que si estoy haciendo algo osea donde me cante le doy la oportunidad a otro yo no quiero manchar mi ropa no es que busque el problema nada no Dos a tachas si hicimos el porteño sobre tus pibulones tengo que tener tapa para que que haya mas espacio porque si no eso no tienen helvimiento se van a echar a nublis se van a echar al dura no ellos son el problema la tacha No, yo ya no quiero que... Me llega por socado, Tacho. Ay, yo me toco solo, que problema grave, Dios. Hasta Añaveti está ahí chambeando masito. Ay, Dios, Añaveti es todoterreno. No, me llega Añaveti.